Música 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 Hola que onda como estan mis amigos de youtube estamos aqui con un nuevo video esta vez de una nueva serie que estoy haciendo que seria de la mejor clase para que tu la uses y revientes a todos bueno empecemos a crearla bueno ya la tengo para no tardar aqui le ponemos la locus con cpu balística y culata en secundaria la mcar9 a dos manos con la refle ya tu la personalizas como quieras aqui le ponemos pantalla de humo pegadora en 2 y aqui le tenemos que poner táctico y esta es la primera y aqui te puedes poner especialista que quieras las rachas yo llevo estas bueno las voy a quitar voy a ponerlo a ver espectro fijalo no 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 me de si 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 me importa lo mejor asi como la tenía ahora si empece voy a hacer para que vean una prueba bueno yo no que he probado la locus bueno si te lo notas no soy tan bueno osea es que sale que tengo la partida preparada creo a ver a ver no tardo no no la tenía preparada y bueno y bueno ahora si vamos a empezar para ver que tal nos va con la locus ahora que estoy grabando para que no me no me como si se no me yo este en mal mal vista bueno asi se la van a tener que crear ustedes yo no tengo dicta gold porque estoy jugando en el netbook 360 no tengo gold la voy a hacer en local asi con bots vamos a ver que sale no soy tan bueno en black ops 3 pero si una vez te lo digo vamos a empezar con el locus el locus no voy a hacer el locus nunca te he gustado pero me dijeron que estaba muy buena asi pues vamos a ver que tal sale la partida vamos primero por la izquierda para no encontrarnos a nadie por el medio porque si no la liamos toda completa nada no es cierto para que ni ellas nos la vayan a nosotros ahi esta lo vi pero no quise ir a por el aqui esta se mato que lento soy pero no importa me intentare sacarme las mayores rachas que me he podido sacar mi hermano es el que quise sacar las noquillas y todo eso tiene un canal este aparece como ulyssis crack 8 vamos la primera vayan a la pasta de su canal suben videos diarios igual que yo bueno me mataron es que no se pero yo nunca con los francotiradores nunca me he llevado bien y cuando también en el black ops 2 y eso con los francotiradores no me llevaba bien le mataron espero que venga así todo camper no importa llevamos dos simples bajas bueno no vamos a armar porque uno uno de mi equipo nada mas lleva una baja yo me llevo tres dos vamos a ver vamos a entrar a su territorio vamos a ver que está sin salir por ahí bueno lo mataron por tres por atrás lo matan siempre por atrás siempre por atrás solo si pueden uff bajamos por aquí esta uno ahi me mató no me alcance a escapar de no importa no importa soy malo lo se yo ya ooooh ya vera ya vera alguna vez esto no lo hace arrancado wtf muere donde voy no 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 es que me desespero y me pongo nervioso ya sabes lo normal lo normal lo normal lo normal que pasa cuando juegas blanco si mira si vamos a usar la secundaria me mata una granada me mata yo que malo soy hay cosa secundaria me vuelven a matar es un serio es un serio y verla viento yo mismo secundaria en la mano aventamos esto por ahí miramos este lo matamos a ver voy a hacer algo si me matan uso la locus si me matan uso otra vez la secundaria si me matan uso la primaria si me matan la secundaria una y una cada una no la alcance a matar pero si lo conto es que quede claro tengo la gente vamos a intentar matar a este muerto por esta no llega nadie porque saben que siempre me matan por atras a ver aqui esta uno aqui esta otro sale otro sale otro vamos a ver aqui no nos encontramos para hacerlo triste aqui esta pero uno esta la misma que yo lo matamos sanguinario dice sanguinario dice sanguinario llevo 10 bajas no voy tan mal aqui esta uno vamos vamos chicos vamos 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 por aca regresamos porque reaparece el respawn por atras pero aqui nos vamos a encontrar a unos 18 le mata como me mató ah no pero otro pero otro por otro vamos aventamos esta por aqui ah ya ya no los vi de la parte 2 no importa no importa aqui aqui y aqui no ni inventes casi me lo mato yo solo ah ni inventes que malo me estuviste esperando lo puse a las 75 bajas creo que siguieron ahi vamos ahi vamos que con la secundaria si si bueno asi es que digo que con que con los tres que llegan por atras que con los francotiradores no estoy bueno ahi aventamos una por aqui atras por si acaso tiene uno por aqui vienen dos vienen dos bueno nada mas mate a una vamos por el que quedo aqui esta mira venia tambien con la locus un bot pegamos por aqui bajamos por aqui no no inventes no inventes no inventes bueno no importa ahi a quebrar traseros a quebrar traseros donde estan por atras por aqui por atras por atras por atras por atras de mi es que creo que no por ahi no le vi no le vi no le vi que malo que si no importa no importa dejen un like si les gusta la serie y si no Pues no importa si yo lo voy a seguir subiendo Porque a mi me gusta Ya si quieren que suba ustedes algún juego Déjenlo en los comentarios Intentaré subirlo Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? No lo inventé Fue bien buena ahí Bueno no importa A ver si vamos otra vez con la secundaria Y se acaba Bueno chicos eso ha sido todo por esta Esta parte Uno no sé cuántas vayan a hacer De esta serie pero Si te gusta dale like, comparte el video Suscríbete y nos vemos en un próximo video Adiós